La institución ofrece un currículo que es de un estándar equivalente al de otras instituciones de educación terciaria, tanto en el país como dentro del grupo de universidades e instituciones adventistas, y que cumple con los objetivos de la institución y la iglesia, preparando estudiantes para servir a la iglesia y a la comunidad. La UPU Campus Juliaca tiene una oferta educativa a nivel de pregrado. En el nivel de pregrado, carreras presenciales y semipresenciales, ambos conducentes a la obtención del grado académico de bachiller. La integración de la fe en el proceso de enseñanza y aprendizaje es un proceso intencional y sistemático, mediante el cual los educadores y los administradores enfocan todas las actividades curriculares y co-curriculares desde una perspectiva bíblico-cristiana. La acción tutorial en la vida universitaria es concordante con la misión de la universidad, ya que busca la formación integral de nuestros estudiantes. En ese contexto, se han hecho grandes esfuerzos desde hace varios años para cumplir este cometido. Por ello, la oficina de tutoría universitaria plantea un modelo integral de tutoría, de tal forma que integre las áreas académicas, psicología, bienestar físico y bienestar espiritual. Actualmente, nuestra plataforma de aprendizaje virtual, PADMOS, atiende a más de 10.000 estudiantes, tanto en el plano nacional como internacional, Brasil, Chile, Argentina, y alrededor de 1.050 cursos virtuales, satisfaciendo las necesidades y requerimientos de nuestros colaboradores. Existen escenarios en donde los estudiantes exponen y evidencian su aprendizaje frente a sus compañeros y demás miembros de la comunidad. La capacitación a nivel institucional se desarrolla en eventos periódicos denominados jornadas académicas corporativas. Es un evento organizado por Vicerrectorado Académico y la Dirección Académica e Investigación, dirigido a los docentes de las distintas unidades académicas.